Y hola a todos, bienvenidos al canal. Es que no he cortado realmente la grabación, así que no sé, pasa una cosa, que puede que queden 4 minutos de juego y yo haya hecho mal la división. Pero bueno, es lo que hay. Saludo a todos y vamos a retomar. Sí, ¿este quién es? ¡Ah! Pues justo, justo, guardar, ya está. O sea, un punto de guardado. Nos pregunta, ¿guardar? ¿Guardar qué? ¿El agua de lluvia? ¿Manatís? ¿He estado esperando esto? Ah, no. La chica. He estado esperando esto. ¿Por fin? Pues no sabía yo. ¡Madre mía! No sabía yo que se iba a producir momento para guardar. Vale, pues vamos a seguir un poquito más. ¿Esto es algo? Una cosa rocosa. Hay un texto en ella. Dice parque. ¡Oh, un parque! Eso a los perros le cuesta mucho. Ah, vale. Hay cola para entrar al parque. ¡Ay, qué bonito perrito! ¿No se llama Chi? No puedo esperar para entrar al parque. Voy a entrenar duro y volverme más fuerte. Buena suerte con eso. Dalmata. ¿Te importaría moverte un poco? Estamos tratando de cruzar ese puente que está detrás de ti. No puedo. Hemos estado en esta fila por un gran periodo de tiempo y sería horrible perdernos nuestro lugar. Tengan puede llevarse estos viejos libros. Sate parrons como disculpa. Esperen, no los queremos. Alma, ¿no es muy bueno el clima hoy? Ni una nota en el cielo, como siempre. Sin contar sobre la que estamos paradas, por supuesto. Te están ignorando. Simplemente se han deshecho de mucha basura que no querían. No deberíamos dejar que Sherman nos vea. ¿Por qué? ¿Quién es Sherman? Es peligroso ahí, no pueden pasar. ¿Qué raro? ¿Quién es Sherman? ¿Lo conocíamos ya? No sé, tendremos que ir por aquí. Wow. Ah, este es el típico perro, como el de Peter Pan. El que sale en Peter Pan. Vamos a ver esto. Sí. ¡Ay, podemos ver a nuestro amo! Es el amo. Gracias al cielo no parece tener heridas. O sea, se han muerto los perros en el incendio y el amo no. Pobrecillos. Está de pie sobre la hierba, frente a unas rocas rectangulares en el piso y tienen flores. Me parece que no. Que sí que está muerto. ¡Oh, no! No llores. Tonto, Sid. No puedo oírte. Ah, vale. Es que el amo está llorando sobre nuestras lápidas. ¡Oh! Por favor, deja de llorar. Yo también te extraño. Idiota. Ya dije que no puede oírte. Amo. Santo cielo, perruno. Es suficiente. Vámonos. Pues dicho y hecho. Yo te hago caso, perrita. Vamos a hablar con este. Gris se llama. Este es el observatorio. Si observas a través del vidrio podrás ver a tus seres queridos seguir con sus vidas. Ya lo había deducido yo, perrito, pero bueno. Eso es increíble. Aunque realmente puedes ver con el pelaje tapándote los ojos. Por supuesto. Aún así el pelaje me sigue picando los ojos. Como a mí. Te entiendo. Pues seguimos, ¿no? No hay nada más. Vamos a ver si ya se puede cruzar al parque. O por el puente que hay cerca del parque. Porque por aquí no, no, no. Si te quitas. No deberíamos dejar que Sherman nos vea. ¿Por qué? Pero ¿por qué no nos puede ver? Es peligroso ahí. No pueden pasar. Entonces que hay que dar vueltas. Quítate tú, chiquitillo. Por lo menos. Está ahí saltando. Qué bonita. No puedo esperar para entrar al parque. Voy a entrenar duro y volverme más fuerte. Pues no puedo hacer nada, ¿eh? Vamos a volver. ¿Y por qué no nos puede ver Sherman? Es que no lo entiendo. Esta rosa es tan grande. Si las rosas normales son Kuroko, entonces esta es Kagami. Una rosa como el ninja. A veces, de verdad, que no puedo entender lo que dices. ¿En serio? ¿En serio? No hubiera sido gracioso si Garry hubiera tenido que cargar una rosa tan grande como esta. Genial. Joder. ¿Quién rayos es Garry? ¡Adiós! ¡Qué bueno! Vale, aquí ya hemos visto que no se puede hacer nada. Ahí tampoco. Yo estoy volviendo para atrás. Pero, nada. A dar vueltas. O sea, ¿por qué? Sí, esto ya me es el diálogo. ¿El Sherman ese quién es? ¿Y por qué no me puede ver? ¿Por qué no puedo yo directamente cruzar al parque? No lo sé. No tiene mucho sentido. A ver otra vez la piedra. Dice parque. Sí. ¿Pasa? No, pero ¿por qué no puedo pasar? Maldito perro. Un Golden Retriever. Goldie. Esta fila para el parque se mueve mucho más lento de lo usual. Para ser más preciso se mueve tan lento que ni siquiera se mueve. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí. A esperar nuestro turno. Dos horas después. ¿En serio? Ya me he atascado. Me he atascado. Solamente quiero pasar por ese puentecillo o al parque o algo. Vamos a volver a la sala de vidrio. Pues... Estoy pensando de dar un cortecito. Dar vueltas. Y en cuanto haya alguna acción que pueda realizar o me salga algún texto nuevo, pues... Retomamos la conexión. Qué puntazo. Lo de la rosa. Vale. Uy. Uy. Vamos a volver a casa del viejo. Ahí. Quítate. Vale. Esto... Es que no hay nada. Ajá. Vale. O sea, sí. Sí que avanza. Tendremos que hacer algo sobre esa fila si queremos pasar. ¿Por qué la vida pesta tanto? Ah, no. Una pregunta. ¿Por qué la vida pesta tanto? Quizás si pudiéramos entrar al parque podríamos averiguar por qué no están dejando entrar a nadie. Aunque Sherman está vigilando la entrada. Vamos a matarlo. Esa no es la respuesta. Tendremos que hacer algo sobre esa fila. Sí, es lo mismo. A ver. Perrito. Llevo aquí con mi abuelo. Sí, es el mismo diálogo. Así que vamos a visitar a las caniches francesas. Y luego al parque otra vez. ¿Algo nuevo? Vaya, es una parquita muy preciosa. Muchas veces nos comunicamos así. Vale. Es lo mismo. Vamos otra vez al parque. A ver si ha cambiado algo. Punto de guardado. Que no. Hombre, en este juego imagino que no se puede morir. Ni hacer nada equivocado, ¿no? Vamos a matarlo. Vale. Hablemos entre nosotros. Tendremos que hacer algo sobre esa fila si queremos pasar. Quizás si pudiéramos entrar al parque podríamos averiguar por qué no están dejando entrar a nadie. Pero no podemos. Aunque Sherman está vigilando la entrada. Vale. Pues vamos a... Hablar con el otro. Sí. Lo mismo. Pobrecito el dueño. O sea, el dueño se ha salvado. Se ha salvado. Y está llorando. Me lo imagino ahí. Con sus perritos. Vale. El punto de guardado. Que no quiero guardar todavía. ¿Tú me dices algo nuevo? Papi. Yo era un cachorro conocedor de la tecnología cuando aún estaba viva, ¿sabes? Fui la primera de la cuadra en tener una FAMICOM. FAMICOM. No sé bien qué pone. Y aquí... No habrá nada nuevo. Vale. Pues después de hacer otro intento para pasar al parque... Así que... Voy a darle un corte ahí. Bueno. ¿Qué... ¿Qué os está pareciendo hasta ahora el cielo? Iba a decir el cielo gatuno. El cielo perro, ¿no? Vale. Por aquí podemos... No. A ver... La... Piedra. Esto es nuevo. ¿Qué pasa contigo, tonto shit? ¿Qué tal si usamos esta roca como impulso para escalar sobre la cerca? A buenas horas, ¿eh? Así podríamos entrar al parque y ver el problema que hay. La cerca se ve muy alta como para escalarla, aun si nos pusiéramos sobre la piedra. Hubiera sido genial si hubieran hecho esta roca más alta. Eso es. Deberíamos hacerla más alta. ¿Ah? Tenemos estos libros, ¿cierto? ¡Ah! Pues menos mal que hemos ido... Sí. Recorriendo todo. ¿Ves? Si los ponemos en la roca se vuelve un poco más alta. Aunque aún no es suficiente. ¿Pues tu laptop? Tendremos que buscar más cosas para ponerle encima. La basura. La basura. Pues ya por fin me he desatascado. Ya no voy a hacer corte. Para algo tenía que servir. El perrito viejo, que ni me voy a molestar en hablar con él. Simplemente coge basura. Parece una pila de basura. Sí, no, pero no va a recoger nada. Maldito perro. Tenemos que juntar cosas para acumular en esa piedra en frente del parque. Viendo como esas dos damas groseras en la fila parecían tener cosas con ellas... Me hace pensar que quizás los otros dogs... Dogs... También tengan cosas que podemos usar. Vale. Pues esa conversación la podría haber tenido en el parque y me habría ahorrado entrar aquí. Pero bueno... Pues... A cruzar arcoiris... No pasa nada. Puntito de guardado vamos a guardar. En el... Archivo 2. Y nos vamos. O sea, tiene prácticamente el mismo sistema de Ip. Me recuerda mucho. Vale. Perrito. ¿Tú tienes algo? Ey. Labra ya no puedo esperar para atrapar frisbees en el parque. Yo tampoco... Ah, vale. Son Dalmatai y Labra. Vale. Dalmatai, Labra... Oh... Yo tampoco ese sentimiento de absoluta felicidad cuando saltas para atrapar uno. Hace que la espera valga la pena. Por alguna razón aún me están ignorando. Tal vez piensan que viniste a regresarles los libros. Sí. ¿Tienes algo que nos podamos llevar? Bueno, ahora mismo tengo a este gran cactus conmigo. ¿Cómo es que simplemente tienes algo así contigo? Y es tan puntiagudo. Está bien. Mámelo. ¡Pum! ¡Pum! Aunque ustedes son extraños. ¿Cómo sé que les puedo dejar esto? ¿Que no el que estemos en el cielo prueba que somos buenos perros? No hay perros malos. Solo malos dueños y mala educación. Así que todos los perros terminan aquí sin importar si fueron confiables o no. ¿Y entonces cómo hacemos que confiese en nosotros? ¿Qué tal si hacen un recado por mí? ¿Conocen a Papi? Ella me debe algunos premios para perro. Pueden ir a buscarlos por mí. Nos esforzaremos. De acuerdo, pues vamos a por Papi. Bien. Me gusta saber lo que tengo que hacer. No me importa hacer cosas, pero me gusta saber cuáles son. Así que vamos rápido con Sebastián. Ay, no. No, ya me he pasado. Iba yo toda emocionada aquí. Es un poco también... Yo soy la dominanta y tú eres mi perro sumiso. Arriba los premios. ¿Un asalto en mitad del día? No, no. No estamos aquí por Goldie. Nos envío a buscar los premios para perro que le debes. Oh, sobre eso... Ya me los comí. ¡Santo! ¡Pielo con periodo! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tal si mejor le dan esto? ¿Recibiste una Famicom? Supongo que tendremos que llevarle esto a Goldie y explicarle qué pasó. Tengo que buscarlo con Google que es esa cosa porque no... No tengo ni idea. Bueno, Goldie. Te traemos... Otra cosa. Sí. Volvieron. ¿Dónde están los premios? Sobre eso... Papi nos dijo que se los comió todos. Aunque nos dio esto. Le diste a Goldie y la Famicom. No es nuestra culpa. Somos perros honestos. Eso que te plízanos el cactus gigante. Cálmate. Estaba probándolos y pasaron de una manera increíble. ¿Lo hicimos? Conociendo a Papi hubiera sido extraño si realmente volvían con los premios para perro. ¿Pero qué clase de pruebas es esa? No hay manera de conseguirlos. No, por supuesto que no. La prueba era sobre si volvían conmigo o con la Famicom. ¿Eh? Puedo ver que están apilando cosas en esa rara roca de ahí. ¿Saben? Es por eso que quieren mi cactus puntiagudo. ¿Cierto? Eso es cierto. ¿Pero por qué no solo usaron la Famicom? La parte de abajo es firme y sin duda es mejor para apilar que un cactus. Ah, podía haberlo hecho. No, pues no se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. Podía haberlo intentado. Ni siquiera pensé en usarla. Yo básicamente porque no sé lo que es. Estaban tan concentrados en ganar mi confianza que se olvidaron por completo de su meta original. Honestamente, eso es adorable. ¡Oh, está ficio! Tengan, pueden llevarse la Famicom. Recibiste una Famicom. Ahora que lo pienso, habrían terminado con la Famicom sin importar qué. Pero este método tiene un bono extra. Hacer que yo confíe en ustedes. ¿Ah, sí? O sea, podía no haberlo hecho. Sí, está bien. Como que el juego tiene diferentes opciones. Me gusta pensar que eso cuenta para algo. A mí también me gusta pensar en eso, Goldie. Lo hace. Gracias. Vamos a ver. Pues este la Famicom es la roca. Es como una caja, puede ser. Aún no tenemos nada que podamos poner ahí. Pues hablar con los perros. O hablar entre nosotros. Tenemos que juntar cosas. Sí. Sí. Pues con el labrador. ¡Hey! Labra, ya no puedo esperar para hacer para frisbees en el parque. Yo tampoco. Sí, esto es lo mismo. A ver el perrito, si tiene algo que decirme. No, lo siento. No necesitas disculparte. Qué lindo. Me ha gustado el chiquitito. Buena suerte al entrar. ¡Hey! Sí, me están ignorando. Se creen muy guays. Dalma y labra. Y aquí. Vale. Sí, esto no es nada. ¿Vamos a hablar entre nosotros? Tampoco hay nada nuevo. Pero no entiendo. ¿Por qué no? De la pila de basura. ¿Por qué no se coge algo? Si para eso está. Bueno, pues ya lo voy a ir dejando. Sí. Es que mi objetivo es seguir preguntándole a los otros perritos. Pero ninguno me hace caso. Vamos a preguntar al otro. Sí. Igual. Otro intento de entrar al parque. Bueno. Hay una peculiaridad. Que es que cuando... Todas las veces que nos hemos atascado en el juego... Se acaba arreglando. Sí. Hacemos cositas. ¡Ayuda! Estoy atrapada. ¿Estás bien? ¿Qué no pasa? Hay una araña por ahí. ¡Oh! ¿Ese punto negro? Es pequeñita. Normalmente podemos encargar de las arañas. Pero no está en casa. Porque no solo la matas con un trapo. ¿Qué tal si yo intento de esquivar? ¿Y entonces se sube a mi pata? ¡Ah! ¿Qué pasaría si se te sube? ¡Ah! ¡Ah! Eso es imposible. Porque ya... Ya está muerta, de hecho. Pero bueno. ¡Qué linda! ¡Ayuda! Sí. Pues nada. Le mataremos la araña. Saludas araña, hoy te encontrarás con la muerte ¿Por qué no solo la sacamos? No hay necesidad de matarla No, entonces puede que haga más araña Tienes que matarla Has sido asesinada Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias No tienes que gritar ¿Eh? ¿Qué es toda esta conmoción? Estos dos fueron mi vida No, realmente Debería agradecerlas entonces Tengan esto por salvar la vida de Crest Recibiste un delfín inflable muy largo Gracias, supongo Perfecto Ya podremos Adiós, Caniche Gracias Lo que os decía antes de ver esa escena Es que las veces que nos hemos atascado en el juego Simplemente hay que investigar un poco Meterse en una casa, meterse en otra Y no he pasado grandes apuros Pero bueno ¿Podré pasar ya? Bien Subtítulos